Alguien a quien yo elegiría para hacer un negocio el día de mañana es Manu Orbe. No tengo la menor duda, porque astrológicamente me parece que es una persona que es de Sagitario. No, de Aries hoy, claro. Ay, no. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué me invitan? Esperá, vamos a tener un segundo a analizar esto. Claudio odia a la gente de Aries y él ya sabe que vos sos de Aries. Entonces lo que en realidad pasa es que ama a la gente de Aries. Y sin consciente lo acaba de delatar. No lo querés admitir, no lo querés admitir, Claudio. Acaba de terminar esta sociedad laboral que teníamos con Manu Orbe. Pero me haces que, Claudio, mirá, yo tengo, o sea, tengo, según Yanni, la astróloga, tengo el sol en Aries, pero en casa 6, que creo que es la casa de Virgo. Ah, eso debe ser. Por eso soy tan organizada. No, no es que odio a la gente de Aries. No tengo vínculo con la gente de Aries. Ay, bueno, perdón, no vengo más, chico, perdón. No logro conectar, pero con vos es distinto, por eso debe ser la casa 6 que tenés en Virgo. ¿Y qué son todas esas hamburguesas que comimos en tu casa? No, 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 bueno, pero es que por eso hay algo distinto. Para mí no sos de Aries, sos adoptada. Para mí te cambiaron la fecha, te cambiaron la fecha. ¿Cómo andás, Manu, bien? A las corridas. Yo quiero llegar temprano, llego tarde, llego despeinada, nunca llego bien al programa. No, no. Ah, dice Chavos, pensé que sea Chascos. No, dice Caos. Caos. No, Chavos, dice. Chaos, en inglés. Ah, bueno, bueno, pero yo leía Chavos. No, pensé que sea Chavos. Chavos. Claro, digo, Chascomus. ¿Cómo vas a arrancar inglés? Tren remeras de Chascomus. No, ya es tarde para inglés. Ya pasó. Nunca es tarde para aprender, Claudio. El inglés pasó de moda. Bueno, hoy tenemos una entrevistada, ¿no? Sí. ¿Qué más vaga? Cada vez más vaga estoy para las columnas. Ya no sé de qué hablar. No. Así que empecé a traer gente. Traigo amigas. Claro, pero no, pero está buenísimo esto que vayamos incorporando gente que se pueda sumar, que pueda ir incorporando ideas nuevas y charlas sobre distintos proyectos que van surgiendo. Me parece que está buenísimo. El control de sí, lo teníamos. Está puesto en un volumen alto. Bueno, ahí está. Vamos a... No, la dejamos. Que tome un poco las riendas del asunto, Manu. Bueno, yo ya piso conducir el programa. Cuando quieras, pero andate. ¿A quién vamos a conocer hoy? Su momento. Hoy vamos a conocer a Agus Legaza, activista ambiental y amiga de la casa, de mi casa. Sí, bueno, y acá también. Blonda Verde, su Instagram y en sus redes hace activismo ambiental, tal como yo, pero ella se orienta por otro lado. Pero, digamos, vieron que nosotros siempre hablamos por ahí de la alimentación, de los hábitos. Agus también habla de hábitos, pero en su cuenta también habla mucho de lo que es residuos e inclusión social. Así que, bueno, es un área súper importante. Siempre hablamos de que no hay justicia social, sin justicia ambiental y viceversa. Y, bueno, Agus se enfoca más a nivel local también. Me parece muy bien. Otra vez, perdón, antes de meter una nota, porque... ¿Los memes de gatitos? No, por Twitter, que te pasé la editorial esa que hizo Canosa. Ay, no. Diciendo que, nada, esto del orden mundial, que están con eso, ¿viste? Sí. Y ella dijo que todo lo que hagan estos del orden mundial te van a poner como excusa al cambio climático. Claro. ¿No la viste? Después mírala. No, no, espera. La otra vez, yo lo comentaba acá que... Tengo una opinión de Canosa, pero me la voy a guardar. La otra vez les comentaba que estoy viendo un informe sobre el código de barra, y cuando se inventó el código de barra por el año 40 y pico, se decía que era una idea del gobierno hacia el nuevo orden mundial para controlarnos. O sea, que ya la idea del nuevo orden mundial... A ver, si hay uno de... Es como que están bastante lentos los del orden mundial. La verdad que... No son tan eficientes. El orden mundial se viene hace cuánto. Les está hablando el comunismo, no sé. No deben ser de vinco, no deben ser de vinco. Vamos a meternos en la entrevista, entonces. Que nos está esperando, pobre Agustina. Claro, pobre, la tenemos hace dos horas esperando a Agustina del otro lado. ¿Cómo estás? ¿Augustina, bien? A ver si nos está escuchando. Hola, Agustina. Bien. Como en el jardín, ¿viste? Las del orden social están en medio de su ordenada. Claro. El desorden tiene todas las herramientas, pero tardaron un montón. Claro. Lo del orden mundial es un gran secreto que conoce todo el mundo. O sea, que ya fracasó. Como idea de manejo del universo y del mundo, fracasaron como único secreto. Bien. Bueno, Agustina, bienvenida al canal. Bienvenida, claro. Virtual, pero estás ahí. Bueno, lo primero que te íbamos a preguntar es algo más bien personal. ¿Cómo llegaste a Blonda Verde? ¿Cómo llegaste a tu activismo? Todas tenemos un camino diferente, así que empezó, si querés, contarnos un poquito del tuyo. Bueno, yo empecé a trabajar en la función de residuos oídos urbanos, en el área estatal de la acción, en el futuro de los ciudadanos de Aires, y particularmente en lo que es el área de los ciudadanos, en el área de los ciudadanos, en el área de los ciudadanos de las ciudadanos, en el área de los ciudadanos, en el área de los ciudadanos. Y empecé a contar en redes nacionales, ¿no? Un poco de todo lo que yo venía trabajando. Y en un momento se fue como, che, ¿por qué no lo hace en público? Y así empezó a ver todo el mundo. Y un poco empezó así, ¿no? Como contando lo que yo venía aprendiendo en mi trabajo, viendo cómo se estaba implementando. Entonces, me iba a conocer un sistema que estaba mucho más instalado de lo que yo sabía, de lo que yo creía antes que yo iba a trabajar allí, y de lo que sabían mis amigas, mis conocidos, entonces me pareció que estaba bueno empezar a preguntar esto desde otro lugar, y no desde un lugar tan político, ¿no? Porque no era la idea, sino justamente desde un lugar de, che, hay un sistema funcionando y no lo estamos habiendo que escuchar. Sí. Y así se fue. Bueno, buenísimo. Y contanos cómo llegaste a esta parte de la inclusión social, o por qué hablamos de inclusión social cuando hablamos de residuos. Bien, cuando hablamos de residuos, y sobre todo cuando hablamos de reciclado, hablamos de inclusión social, porque es un sistema que está llevado a cabo, que lo llevan adelante todos los recuperadores y recuperadores urbanos, que son los que conocemos mejor, más coloquialmente, como cartoneros y cartoneras, que son personas que se dedican a juntar a partir de nuestros residuos material que luego se puede revalorizar, que lo pueden vender, y a través de eso consiguen un sustento económico del cual vivir. Y un poco lo que estamos haciendo y lo que estamos intentando es formalizar este trabajo que hoy todavía no se reconoce en todo el país. Algunos municipios trabajan más o menos en conjunto. La idea es que todos los municipios del país puedan trabajar en conjunto con los recuperadores, que se formalice su trabajo, que se realice en mejores condiciones, que ya no sea como hacen hoy, realizando la basura, sino que sea un vínculo con el vecino, que le entreguen malos los reciclables lindos, sexos y separados, que corresponde. Y bueno, de eso se trata un poco el reciclado con inclusión social, ¿no? Claro, yo pensaba cuando te escuchaba, Gus, que es verdad que viviendo en ciudades grandes, como Capital o La Plata, por ahí estamos acostumbradas a la bolsa verde, a los reciclables, pero es verdad que en el resto del país muchas veces depende o solamente de cartoneros y cartoneras, o solamente de cooperativas, o no hay nada, digamos, o no existe. Entonces, está bueno tomar conciencia a nivel nación, digamos, que tiene que haber algo que no solamente garantice que esos residuos se recuperen, hablando de lo ambiental, ¿no?, de que no sea basura, y también que haya condiciones dignas. El otro día vos compartiste algunos referentes cartoneros, creo que era una de las mujeres, que decía que no tenían baño a veces en las cooperativas. Entonces, está bueno pensar cómo podemos hacer desde nuestro lugar para asegurarnos de que haya condiciones dignas para, bueno, estas personas trabajadoras, ¿no? No es que solamente están revisando la basura, están trabajando. Totalmente. No solo no tienen baño, no tienen dónde dejar a los chicos en el colegio, digo, mientras trabajan, perdón. Entonces, también son un montón de cuestiones que van haciendo a un trabajo en condiciones, la verdad, lamentables. Y por eso también estamos buscando la forma de esto, que se hagan condiciones dignas, que tengan un horario de trabajo, que tengan aportes, como cualquier trabajador, en cualquier trabajo formal. Agus, tenés el, lo vemos a veces también en las redes de Manu, esa sensación de, es complejo el activismo ambiental, porque hay días que te desesperanzan un poco más que otros, y otros que estás con todas las pilas. Vos en el proceso, desde que lo empezaste a hacer un poco por tu laburo y para tu círculo íntimo a hoy, que sos una referenta y activista, ves, notás que la gente se interesa más, ciertas generaciones más que otras, ¿qué onda? Esa recepción de los públicos en redes, ponele. Sí, yo siento que la gente está súper interesada. Tiene que ver con, bueno, lo habrá mis conversaciones a veces con Manu, ¿no? Con, de construir las formas en las que solíamos manejarnos, las preguntas que teníamos. Y en ese sentido, a veces es re difícil porque se están diciendo como, che, estás haciendo las cosas mal y ahora las tienes que hacer bien. Pero sí veo que mucha gente anda con ganas de ver, bueno, a ver, ¿cómo puedo mejorar? ¿Cómo puedo hacer mejor? Lo veo sí o sí en toda la generación joven. Eso es de echar mucho más fácil, son muchos más despensos. Pero la verdad es que yo veo mucho público también mayor, ya que venían con conciencia y otros que se dieron cuenta ahora y que tienen ganas también de implementar estos cambios, ya sea porque los traen sus ejes al hogar, o porque ellos mismos se dieron cuenta que, nada, que hoy teniendo toda la información que tenemos, ya no podemos seguir haciendo las cosas igual que las hacían antes. Sí, y también sobre la calidad de vida de las personas, porque te he visto muy activa también en la Asamblea Pública sobre Costa Salguero, ahí en Capital, esta reducción de espacios verdes, esta reducción de lugares de esparcimiento para la gente, para un negocio inmobiliario, bueno, acá en La Plata lo hemos vivido también en varios espacios, pero también hay una cuestión de la calidad de vida de la gente que se está viendo en esta idea del ambientalismo, de la conciencia ambiental, por lo menos. Sí, totalmente, totalmente. La gente se da cuenta que también es parte de nuestro futuro, estamos condicionando nuestro futuro, la manera en la que decidimos hoy, cómo nos manejamos, define más adelante qué vamos a tener y qué no vamos a tener más, o qué problemas vamos a tener en el futuro. Creo que eso se está tomando la toma de silencio. La ley de envases es lo que nos compete. La ley, claro, te iba a decir, además de conocerla a uno. Si querías contarnos, o sea, hablamos un poquito de la inclusión social y de esta, digamos, demanda en el sentido que estamos pidiendo calidad de trabajo y condiciones dignas de trabajo para cartoneros y cartoneras, ¿cómo surge la ley de, o al menos, por qué surge la ley de envases? ¿Y qué es? Así como resumido, por bueno. Léala. Léala, lea, artículo por artículo. Esto es súper importante porque cuando hablamos de residuos hay un concepto muy importante que es la responsabilidad extendida del productor, que la idea justamente es que quienes insertan los productos en el mercado sean responsables de gestionarlos. Entonces, la ley de envases lo que busca es justamente internalizar el costo que tiene hoy la gestión de esos envases que se ponen en el mercado. La idea es que al internalizar, al empezar a contar, ¿no? Esto como un costo. Porque hoy es gratis. Hoy las empresas no tienen en cuenta qué sucede con sus productos, con sus envases, una vez que ellos ya venden el producto. Entonces, acá lo que se intenta es cerrar el ciclo, incorporar este costo que hoy existe y que hoy lo absorben los municipios y las cooperativas de refrigeradores. Y no solamente eso, considerarlo o tenerlo en cuenta a la hora de diseñar los productos, ¿no? Porque cuando uno consigue esos costos empieza a tener que afrontarlos y por fin se empieza a eliminar todo aquello innecesario, empieza a pensar mejores estrategias, a analizar qué envases puedo mejorar, qué productos puedo cambiar por otros materiales mejores, ¿no? Y traslada, entonces, la responsabilidad que hoy absorben económicamente los municipios y las cooperativas hacia los productos. Y esto se hace a través del pago de una tasa ambiental. Es un porcentaje, en realidad no, es una relación en función de la cantidad, el peso, ¿no? De cada envase. Y el material específico, digamos, la idea en este sentido es que un material más circular, por ejemplo, como el vidrio o como el metal, paguen menor tasa que un plástico que sabemos que hoy no se recicla, ¿no? Entonces, empezar a tener en cuenta todas estas cuestiones que tiene tanto el impacto que tiene cada material a lo largo de todo su ciclo de vida, desde que se extrae, produce, y tener en cuenta el costo que implica gestionarlo una vez que termina su vida. Y, perdón, todo esto, la idea es justamente hacerlo con inclusión social, ¿no? Con los recuperadores. La idea es, a través del cobro de esta tasa, crear un fondo que permita financiar el desarrollo que hoy necesitamos de todo el sistema de reciclado, incluyendo a los recuperadores en todo este sistema. Ok. ¿Cuál es la mirada desde el activismo? Sabemos que cuesta mucho y hay mucho lobby en torno a algunas cuestiones, lo hemos visto con la ley de humedales. ¿Es optimista, esperanzadora, saben que va a ser complicado o puede salir más fácil que otra o no hay ni idea de qué puede pasar? ¿Cómo es la movidita? No, es una ley bastante complicada. Ya tuvo sus problemas cuando tuvo el primer debate en noviembre, pero en realidad es por cómo se está llevando el debate, la gente lo lleva al debate a que esto es un impuesto, esto no es un impuesto, no es algo que es proporcional a cada producto ni nada parecido, sino que justamente refleja el costo que sale gestionar esos residuos. Los que se oponen dicen el impuesto a... ¿Es el costo incorporado? Obviamente puede llegar a tener o no, la idea es que no tenga un impacto en precios porque la idea es que lo absorban los productores, pero no podemos garantizar cómo van a escribir después ese impacto en precios, entonces esa es la discusión que más prende todas las alarmas, como va a afectar a precios. La idea es que todas las estimaciones dan que el impacto en precios es mínimo. Sinceramente estamos hablando de menos de 50 centavos por una botella de gaseosa, ¿no? En una botella que sale más de 100 pesos la botella, estamos hablando de un impacto realmente menor, pero es lo que cuesta hoy que ese producto, que esa botella no termine en un basural a cielo abierto, en los más de 5000 a cielo abierto que tenemos en el país, generando aparte así un nuevo pasivo ambiental que ya decía el pasivo un nuevo impacto ambiental. Tiene que ver tanto que esto es una cuestión de asumir las responsabilidades, asumir los costos que no estábamos teniendo en cuenta. Por otro lado, poder fomentar y eso, fomentar un sistema, financiar todo un sistema que les falta ahí como un punchy para poder de verdad desarrollarse. Yo creo que la idea de, como decía, de esta tasa es no solo que las empresas se dan cargo de esa recolección, separación y reciclado, sino que justamente que empiecen a girarse hacia materiales más nobles, que empresas de gaseosas dejen de producir plástico rolete descartable porque total no me hago cargo, sino que, bueno, volvamos a, no sé cómo será el tema de los retornables, pero supongo que algo retornable pagará menos tasa o las latas pagará menos tasa. Los retornables no pagan tasa. Los retornables no pagan tasa. Ah, bien, bien. ¿En qué situación está la ley en estos momentos? ¿Está en debate? ¿Ya tiene estado parlamentario? ¿Qué situación está? Ingresó, ingresó a la estructura legislativa, pero como fue el cambiazo de legisladores este año, este año tiene que volver a debatirse en comisiones y luego después pasar al debate formal en las cámaras. Así que, bueno, en principio lo que faltaría es volver a tratar las comisiones, la comisión de presupuesto y no sé si alguna comisión más lo quieran incluir. Pero, bueno, va a ser discusión en estos próximos meses. La idea es que se vuelva a retomar ahora cuando pase un poquito todo el tema del ECO. Claro. La idea es que esté antes del fin de año que por lo menos esté tratada en diputados y en el Senado. A ver, el año pasado estuvo muy cerca de tratarse a un último momento pero, bueno, para mí eso también es un manejo medio difícil porque esto necesita ser debatido por la sociedad. Necesitamos entender porque si no se lleva esto a, no, otro impuesto más que aparte es una mentira, no es un impuesto y no se debase dejando cuáles son los beneficios y cuáles son los riesgos de no avanzar con este proyecto porque también no avanzar con este proyecto significa seguir en la situación actual, seguir profundizando los 5.000 basurares a cielo abierto, seguir sin el financiamiento necesario para poder desarrollar todos los sistemas de reciclado con inclusión social. Entonces, también es un poco como, bueno, los pasos que vamos necesitando, ¿no? En el ambientalismo a veces se criticaba la falta de prohibición a determinados productos en este proyecto de ley. Y un poco justamente la idea es ir a poco, ¿no? Esto lo que pretende es legislar sobre la totalidad de los envases que se ponen en el mercado para poder gestionar, incorporar el costo ambiental para evitar que tenga un impacto en el futuro. Ahora bien, después, esto se puede complementar con prohibiciones específicas, ¿sabes? Plásticos, que no queremos más, y así, pero bueno, una cosa no expluche la otra, ¿no? Y me parece importante poder también ir avanzando con lo que podamos pasar. Sí, sí, que se complementen. Sí, sí. No sé si quedó alguna pregunta. No, ya está. ¿Y Michi te apareció? ¿Cómo se llama el Michi? Ya sabía, vosotros ya sabía que Pedri iba a pedirte que quería ver el gatito cuando apareció. qué fama me hace la debilidad. Mirá qué lindo. Es bebita. Bebita. Selva. Ah, pensé que llamaba bebita. Yo tenía una gata llamada bebita. Vos tenía una gata llamada bebita. Y el hijo de ella llamaba bebé. No, en casa era muy espontáneo para poner los nombres. ¿Cómo se llama? Perdón, Selva. Selva. Muy bien. ¿Cuánto tiene? ¿Dónde? Bebita. Ahora viene la columna de gatos. Ahora viene la columna gatita. Sí, que la voy yo. Muchas gracias por haber estado Augusto, por haber estado del otro lado. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Nos vemos. Chao. Hasta luego.